a uno que fue apresado robando plátano roba plátano, roba plátano, quítamelo de ahí que la cabeza comienza a moverle a él que nos va a robar los plátanos y que los gallos le dicen a ella, una pela y que pasa por el plátano le dicen a los gallos que es una pela de bien dado, debe estar robando plátano pones a trabajar